Esteroides anabolizantes y consecuencias a nivel psicológico y de comportamiento. Hace poquito hablábamos sobre las posibles consecuencias que tenían los esteroides a nivel tendinoso, cómo se degradaba ese tendón y podía tener consecuencias serias, por ejemplo, las roturas de pectoral, donde más del 85% de las mismas se asocian a consumo actual o previo de anabolizantes. Recientemente ha sido publicado un artículo sobre una de las consecuencias del uso de estas sustancias que en ocasiones no se menciona. Siempre nos vamos un poco al tema físico, pero hay un tema psicológico y de dependencia y hay un tema de relación con otro tipo de sustancias que cuando menos es interesante. Os traigo aquí un artículo muy reciente, 2021, que se ha hecho en Oslo y en Noruega. Y aquí los datos se ven poquitos, los voy contando. Cogemos un grupo control de gente que va al gimnasio, que practica lifting o fuerza, 66 personas. Luego cogemos un grupo de consumidores que se catalogan como no dependientes. Llevan como unos 5 o 6 años y utilizan unas cantidades inferiores. Y otro grupo de 41 personas que se catalogan como dependientes. Y eso lo hace un equipo psicológico cuando habla con ellos en relación a ese uso o abuso de este tipo de sustancias. Las personas dependientes llevan ya una evolución de unos 14 años de media de uso de esas sustancias. Entonces, bueno, aquí tenemos los datos demográficos, edad y demás. El primer dato que a uno le lleva a reflexionar al respecto es que en la inmensa mayoría de los casos el inicio del consumo de nebulizantes se da al inicio de la década de los 20. 20, 21 años, 22 años de media es cuando señalan la mayor parte de los sujetos el inicio del consumo de estas sustancias. Así que atentos a ese dato porque es muy tempranito y probablemente no haya dado tiempo a desarrollar todo el potencial de entrenamiento ni mucho menos en una persona de 20, 21, 22 años. Una vez dicho eso, muchos datos y voy a comentaros dos o tres. El primero de ellos es uno que catalogan como comportamiento o índice antisocial. Una serie de datos a nivel psicológico de cuestionarios. Para que os hagáis una idea, en el grupo control hay un 21% que se cataloga así. En el grupo no dependiente cerca de un 39%. En el grupo dependiente un 54%. Entonces ahí empieza a haber una diferencia clara en la gente que se autocataloga además por esos test psicológicos como antisociales. Una vez dicho eso, de lo más relevante que podemos ver aquí, fijaros, es la relación con el consumo de otras sustancias. Y aquí tenemos cannabis, anfetaminas, cocaína, opiazos, alucinógenos y sedantes. Y se clasifican en nunca lo he consumido, lo consumo muy rara vez, que es como una vez al mes, o lo consumo de manera semanal. Y de nuevo tenemos grupo control, grupo no dependiente de consumidores de analizantes y grupo dependiente. Lo que cabe de ver es que fijaros, de estas sustancias, cannabis, anfetaminas, cocaína y demás, el grupo control ninguno señala que tenga un consumo semanal. Y en muchos porcentajes hay uno de, no los he probado nunca, un 93% no ha probado nunca las anfetaminas, un 98% nunca los opiáceos, un 97% nunca sedantes. Algo que cuando nos vamos a los otros dos grupos, en todas los porcentajes de consumo mensual y consumo semanal empieza a aparecer bastante más gente. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, consumo de cannabis semanal en el grupo dependiente ya es un 22%, el grupo de anfetaminas es un 22%, cocaína es un 7%, opiáceos un 5%, alucinógenos un 10%, sedativos un 17%. Y los porcentajes de gente que no ha consumido nunca eso, cae desde esos noventa y tantos, 87% del grupo de control, hasta que prácticamente un 30% solo de los consumidores habituales de analizantes no han probado nunca ese tipo de sustancias. Una vez dicho eso, consecuencias psicológicas, ¿vale? Consecuencias psicológicas que además ponen como efectos secundarios, ¿vale? Irritabilidad, el surfuse, es mala hostia, mala leche, mal genio, agresión, impulsividad, empatía reducida y celos, o mucha ira, muchos celos, y además es así, ¿vale? Fijaros, en el grupo no dependiente, aquí ya solo analizamos los consumidores de esteroides y analizantes, ¿vale? En el grupo no dependiente, irritabilidad un 48%, en el grupo dependiente un 63%, mala leche, en el grupo no dependiente un 40%, en el dependiente casi un 80%. Estamos teniendo agresividad, en el dependiente casi un 50% de los sujetos, empatía reducida casi un 50%, ¿vale? Y esto de celos y agresividad un 45% en el grupo dependiente. En el otro todos aparecen, pero de manera significativamente menor. ¿En qué se va a traducir eso? Y eso es ya más irritabilidad, menos, mucha menos empatía, mucha más tendencia a tener esos celos o esa rabia o esa comparación, ¿vale? Se llega a analizar, ¿vale? La agresión interpersonal y la violencia, ¿vale? Incluso con consecuencias legales de ese tipo de actuaciones. Si os fijáis, ¿vale? Grupo control, grupo no dependiente, grupo dependiente. Cuando vemos la violencia interpersonal que acaba en consecuencias legales, del grupo control, hay un 9% y que haya sido acusado o incluso haya ido a la cárcel, se señala un 1%. El grupo no dependiente ya se sube el porcentaje a un 12% que han sido carados y un 10% convictos. En el grupo de consumidores habituales se sube a un 22% y un 15% convictos. Esto en porcentaje, pasar de que en personas que no han consumido esteroles anobedientes, solo un 1% ha sido relacionado, o se ha ido metido en prisión por violencia interpersonal, un 1% pasar a un 15%, eso es más de un 1.000%, ¿vale? Entonces, una de las consecuencias del consumo, pues claramente, es esa agresividad, claramente ese desajuste, claramente esas son tendencias antisociales que hay que tener muy en cuenta porque eso eleva las probabilidades de ir a la cárcel más de un 1.000%. Así que, atentos con el uso regular de esas sustancias. A ver qué os parece, pues, esto, a ver qué opináis al respecto y siempre será muy bienvenido para construir en positivo. A tener buena semana.